En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Calendario Maya Solki, sabiduría ancestral. Conócete a ti mismo, a ti misma conocerás al universo. Miércoles 24 de octubre del 2018. Tenemos el día de la tormenta cristal. Un día más y terminamos otro giro galáctico. Con el tono lunar, doce, las dos barras y los dos puntos, laca. Cooperamos en armonía para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada o trecena maya de la estrella, la mad. Brillar en paz y armonía que nada ni nadie interrumpa nuestra paz. Y lo hacemos a través de Kawak, la tormenta, el sello solar número 19. La tormenta Kawak es la forma más pura de energía que nos muestra la naturaleza. Su origen es muy humilde, gotas de agua. Cuando se junta con otros factores, se puede volver en un huracán una tormenta de cambio. La tormenta nos recuerda aceptar el cambio. La vida es un cambio constante. Nada permanece igual. Podemos sentir que el cambio nos produce dolor. Y no es el cambio lo que produce dolor, es la resistencia al cambio. Aquello que resistimos persiste con la misma intensidad que lo resistimos. La tormenta es nuestra autogeneración. Estamos en el cruce de caminos de grandes cambios. Esas tormentas que estamos viviendo nos ayudan. Entre más fuerte la tormenta que vives, lo más importante mantenerte en el centro del huracán. Es ahí donde mantenemos más paz y armonía y catalizamos la mayor cantidad de energía. Esa fue mi intención en esta tormenta, ahorita que trascendió mi madre al plano espiritual. Evité ciertos estímulos para mantener mi paz y armonía y... y de esa manera uno puede fluir mejor. Sabía que si me involucraba de alguna manera se iban a causar una tormenta mayor y suficiente el gran cambio de la trascendencia. Salí a caminar, que me encanta caminar. La tormenta nos invita a canalizar la energía en actividades físicas o creativas artísticas. A mí me ayuda mucho cuando hay algún gran cambio, eso, salir a caminar, relajarme, sentir la naturaleza. Ahora con los perros, estar con ellos, viéndolo realmente, agradeciendo. Si no canalizamos la energía, podemos sentir emociones más densas, podemos sentir adicciones. Es la energía que se bloquea, porque la energía siempre busca un medio de expresión. La energía eléctrica ayuda a iluminar una ciudad, pero también a electrocutar a una persona. El tono lunar doce, cristal, laca, las dos barras y los dos puntos en malla. Es la vibración de la cooperación, de cristalizar. Cooperamos en armonía para cristalizar una nueva tierra. Se nos condiciona a competir. Se nos condiciona a competir. Todo es competencia, ¿verdad? ¿Quién posee más? ¿Quién es más famoso? ¿Más título? El título más importante no es el que te dan las universidades, es el de ser buena persona, realmente los valores. Cooperar en armonía, un excelente día, si estás trabajando en grupo, cooperar en armonía. Cuando lo hacemos, todos nos beneficiamos. Nos guía el mono, el sello solar maya número once. El mono Chuyén ríe, juega, no se toma la vida tan en serio. Entra y sale del maya, de la ilusión. Esto es un sueño. Eventualmente va a pasar. Eventualmente vamos a trascender todos, todas, sin importar las posesiones, la acumulación, o qué tan importante te sientas que eres. Por eso que vivir nuestra vida y el mono nos pide no tomarnos las situaciones de la vida tan en serio. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Si llega a suceder alguna situación, no te pierdas en el maya, no te pierdas en la ilusión. Ríe, juega, la risa es sanadora. Cuando sufrimos alguna crisis, alguna pérdida, alguna enfermedad, alguna separación, el dolor es real. Pero el sufrimiento es opcional. Sufrimos porque la mente no acepta. Con la trascendencia de mi madre, obviamente hubo dolor. Lo siento. no lo niego, no lo reprimo, porque si no, de otra manera, eventualmente se va a somatizar en enfermedad. Pero no me quedo atascado ahí, llorando todo el tiempo, y pobre de mí, todo. Por eso la mente puede ser tu mejor amiga o tu peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. La mente, nuevamente, puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Y para la mayoría de las personas, nos cuesta manejar nuestra mente. La mente cobra vida propia, crea un ego, ¿verdad? Y le gusta irse al pasado o al futuro, ¿no? Si piensas con exceso en el pasado, te vas a deprimir. En el futuro te vas a estresar, mantenernos en el aquí y ahora. Y uno de los trabajos más fuertes es con la mente. Para despertar, el sufrimiento termina cuando despertamos. Despertar no es tener los ojos abiertos. Y para despertar es necesario liberarnos de todos los condicionamientos, de todas las creencias. vivir, reír, se nos enseña que como adultos tenemos que ser serios. La mayoría pensamos que es así, todo tiene que ser serio, no es de niños. No, reír, jugar, ahora más que nunca. He aprendido muchísimo con esta experiencia, con esta trascendencia. He obtenido muchísimo entendimiento. Gratitud infinita. Y bueno, ya casi finalizamos la onda encantada, trecena maya de la estrella. La estrella, la mat, estos trece días nos invita a mantener nuestra paz, nuestra armonía, a brillar como estrellas. Entre más oscura la noche, la estrella brilla más. Es la belleza, es la elegancia, es el arte. En la cosmovisión maya, el tiempo es arte. Estamos aquí para crear, pero se nos enseña, se nos condiciona a memorizar el trabajo de los demás. Eso es lo que es la escuela. Memoriza este libro, esta información. Esto es lo correcto, es lo que es real, lo que es verdadero y no es cierto. Desde la forma de la tierra, todo lo que nos han enseñado, la mayoría es incorrecto. Y esto es algo que la mayoría va a causar mucho conflicto. Porque nos han condicionado a creer de cierta manera. Crea tu propia experiencia, libérate, no me creas, no creas nada de lo que digo. Crea tu propia experiencia, toma la información que te resuena y la que no suéltala. Estoy llevando a cabo este fin de semana, este sábado, 27 y domingo 28, tres horas cada día, un taller del calendario Maya Sol King Galáctico. Conoce los sellos, los tonos, características, cómo sacar un kin, cómo sacar un kin análogo, un kin guía, un kin destino, un kin oculto, cómo sacar y leer una onda encantada. Seis horas, incluye material, es la primera vez que hago esto y voy a empezar a hacer más talleres, más información para que la gente aprenda de una manera simple a manejar esta información si deseas compartirla. Es una manera excelente, es vía Skype. De 11 de la mañana a 2 de la tarde, sábado, de 11 a 2 de la tarde, el domingo. Puedes hacer preguntas, incluye el material que es valiosísimo, videos, archivo PDF, ebooks, PowerPoint, todo lo que necesitas para aprender de una manera simple. Si te interesa, visita astrologiamaya.com o factormaya.com hay un enlace con la información. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Conoce un mapa de tu vida, mejora tu vida. Para que las cosas mejoren hay que trabajar en nosotros. No hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Nuevamente la información en astrologiamaya.com lo reconozco, valoro y respeto, gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Gratitud infinita a las personas que han compartido en Facebook es la plataforma que utilizo como foro para poder compartir más en tiempo real. Ahorita está lleno, ya son más de 5 mil personas pero si te gustaría seguir las publicaciones que nos ayudan a mejorar nuestra vida, reflexiones, información que nos apoya en el autoconocimiento puedes seguirme en el Facebook In La Cage Ayungunakú Eva Maya Emma Ho Ayungunakú